Hoy estamos con Pedro Díaz Cano, el jefe de departamento de inglés aquí en Juan 23 Cartuja. Y bueno, pues nos va a hacer un poquito una introducción y nos va a explicar el recorrido suyo a lo largo de todos estos años y su camino al lado de lo que es el idioma y el conocimiento y la enseñanza del inglés como segundo idioma. Yo siempre me he dedicado al tema del inglés, a los distintos ámbitos que cubre la enseñanza del inglés como segundo idioma, como tú dices. Cuando yo comencé con IML, el inglés en aquellos tiempos era un mérito, era como un plus. Sin embargo, a día de hoy el conocimiento del inglés es un requisito, es algo indispensable que a la hora de acceder al mundo a la hora, a la hora de acceder a cualquier ejercicio público, como a eje cultural y académico, ni qué decir tiene, y a nivel personal incluso tiene fuerza, muchos ámbitos de la personalidad cada cosa que tiene. Pues empecé un tono como aquellos padres que daban un palo de ciego porque no tenían clara cuál iba a ser la orientación y hasta qué punto el inglés iba a tener una presencia en la sociedad bastante establecida como es a día de hoy. Además obligatorio para obtener el grado universitario. Exactamente, exactamente, de ahí la importancia de la colaboración entre IML, que ya tiene un trayecto, un bagaje bastante determinado en Granada, y nuestro centro de 23 Cartuja, que a mí personalmente me hace sentir más orgulloso porque a mí en su día el acceder a IML me costaba bastante trabajo porque estaba en Volta Real, porque me tenía que desplazar del barrio de Cartuja, y sin embargo ahora lo tienen mucho más accesible, no solamente por el enlazamiento, sino por tema económico, que en primer lugar es un problema bastante importante, y luego la accesibilidad al conocimiento del idioma, lógicamente está mucho más establecido a día de hoy en el centro donde los niños participan de su actividad ordinaria escolar en la mañana. El objetivo, lógicamente, es la colaboración entre IML y el centro de 23 Cartuja, para que nuestros alumnos en la medida posible alcance y las certificaciones viales más altas que ellos en materia de IML. Ya tenemos un par de alumnos. Ya tenemos un par de alumnos, desde el caso de Cello, que los vamos a entrevistar a continuación, con un nivel C1, que con un nivel C1 antes de los 16 años, Las ventajas que van a tener C1, no solamente a nivel laboral, sino ya digo a nivel académico, incluso personal, pues se le van a ver ahí una varica de posibilidades que probablemente a resto de niños de suelo, bueno, y no están en esas circunstancias. Empecé con tres años en el colegio y después, con ocho años, me apunté a IML por las tardes. La dinámica de aprendizaje, que hacía que no fuese tan pesado aprender inglés, la manera en la que nos relacionábamos con los profesores, los alumnos. Pues la verdad es que fue una experiencia totalmente diferente, porque no me había enfrentado nunca a un examen importante, y pues estaba muy nerviosa, y la verdad es que fue totalmente diferente, inspirador, motivante. Me veo estudiando lo que me guste, viajando por el mundo, aprendiendo muchas cosas nuevas, todo lo que pueda, descubriendo cosas. Bueno, pues aparte del ámbito laboral, en el que me pueda abrir nuevos horizontes, en el campo de encontrar trabajo más fácilmente, y en el campo de viajar y a lugares en los que no me cueste trabajo comunicarme, además ha hecho que aumente mis conocimientos como personas, en el ámbito lingüístico también. Pues les diría que no vean el inglés como un reto inalcanzable y difícil, sino como algo que tienen que ponerse en su día a día, y algo que tienen que mantener constantemente para poder conseguir y que son capaces.